La Unión de Maestros del Chocó, luego de recibir el pago de retroactivos, se reunió con el Secretario de Educación para plasmar actividades aplazadas por los docentes. Después de haber superado el escollo del pago de retroactivos, pues entonces retomamos unas inquietudes que tenía la Junta Directiva para adelantar algunos temas con la Secretaría de Educación. Y esas inquietudes estaban plasmadas en un pliego que nosotros hemos presentado, pero no hemos podido desarrollar. Por fortuna, el actual Secretario, el doctor Sabulón, ha tenido la voluntad de que retomemos esos temas. Bueno, nosotros en el marco de lo que nos asiste como Secretaría de Educación, como Alcaldía de Quibdó, es generar siempre ese diálogo de entendimiento con todos los sindicatos del municipio de Quibdó. Bueno, hoy articulamos directamente con la UMAT, pero hay que destacar que con los otros sindicatos hemos venido teniendo unos diálogos importantes y la idea es ir mirando cómo desde las pretensiones de cada sindicato en aras de que la Secretaría de Educación pueda ayudar a fortalecer los procesos que ellos realizan. Hoy hemos avanzado con la UMAT en unos temas trascendentales y primero es hacer un cierre oficial con ellos con respecto a la convocatoria que en su momento ellos realizaron en lo referente al retractivo para ese pago de los maestros. La Alcaldía de Quibdó hizo todos los esfuerzos necesarios y logramos cancelarle el pasado viernes esos recursos a los maestros. Y desde ahí creemos que ese es un primer paso que damos de acuerdo y entendimiento con ellos. De igual manera podemos avanzar en otros temas que son trascendentales que tienen que ver con horas extras de los maestros, implementación de la jornada única y muchos otros temas que son importantes como también el caso de la salud de los maestros que como Alcaldía de Quibdó, como Secretaría de Educación, nos hemos abanderado de esos temas. Y la idea es ir mirando cómo todos los días logramos de que se vaya mejorando porque una de las cosas importantes que el ser humano desde la parte institucional debe hacer es mirar cómo logra que las instituciones crezcan y cómo desde el servicio que prestamos lo hacemos de la mejor calidad. Y por eso solicitamos y exigimos al red vital y a todas las farmacias que prestan el servicio de salud de los maestros, no simplemente en Quibdó, sino a nivel departamental puedan ofrecer un servicio con calidad y pertinencia. Porque a veces se tienen algunas dificultades con los maestros para poder garantizar su proceso o que se les garantice la atención en salud con calidad y es uno de los temas que nosotros como Quibdó estamos trabajando articuladamente con la UMATS para lograr cómo logramos que estas entidades tengan un mejor servicio para nuestros maestros. Sabemos que nuestros estudiantes requieren de maestros que tengan condiciones de salud dignas y que estén realmente en condiciones necesarias para ofrecer un excelente servicio. Agrega el presidente que se están realizando los ajustes para los próximos Juegos del Magisterio, la jornada única en las diferentes instituciones y dificultades con el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Las actividades para desarrollar los Juegos del Magisterio en el municipio de Quibdó, que ellos vienen ya buscando un operador para que se puedan hacer las eliminatorias municipales. Los segundos ya son temas que tienen que ver con la interacción con la Junta Directiva, que era nula, quedamos de reunirnos ya de manera periódica y seguir mirando los asuntos. Hablamos de lo que es la jornada única, de revisar los establecimientos, cómo se está desarrollando, la posibilidad de pedir un acto administrativo en donde se plasmen unos criterios para cuando haya necesidad de trasladar a un maestro, pues se apliquen unos puntajes y efectivamente el maestro mire que hay una equidad y que hay justicia si le tocó salir. Hablamos también de algunas dificultades que hay con la afiliación de unos compañeros al Fondo de Prestaciones del Magisterio. También conversamos sobre el funcionamiento de la oficina del fondo, donde hay una gran dificultad porque el Ministerio y la Fibre Previsora han dicho que las entidades territoriales tienen que asumir la responsabilidad de mandar los actos administrativos debidamente ejecutoriados a la Fibre Previsora y para que esta pague la Secretaría de Educación del municipio de Quibre, lo que está planteando es que ellos no cuentan con la infraestructura para asumir esta responsabilidad. Quibre está avanzando en todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación de las acciones para apoyo logístico e implementación deportiva para el juego de los magisterios, para el juego del magisterio y efectivamente creemos que con lo que se tiene planteado y planificado vamos a hacer un importante evento en Quibre. En Quibre la Secretaría de Educación por directrices de nuestro alcalde Isaías Chalá, quien también es maestro, le venimos cumpliendo a los maestros. Lo que pasa es que a veces hay situaciones que durante tanto tiempo no se pudieron hacer y que a veces tornan difícil avanzar, pero lo más importante es que hoy tenemos la disposición de los maestros, la disposición de los directivos docentes, pero también lo más fundamental, la disposición política y administrativa que tiene la entidad territorial para responder a las necesidades de nuestros maestros y maestras que prestan ese servicio de manera categórica en Quibre. Esta fue la segunda reunión realizada por la Unión de Maestros del Chocó y la Secretaría de Educación Municipal. Se espera que se pueda seguir trabajando de la mejor manera para contribuir en el desarrollo educativo en la ciudad de Quibdó. Andrés Pinillos Pabón, CNC Noticias.